Muy interesante, muy discutida por otra parte, sobre todo porque hay temas controvertidos que la sociedad tiene que saber, que se están tratando, como por ejemplo, había un despacho que no figuraba dentro de lo que habíamos pactado esta semana, que se llama ordenanza de zonificación. ¿Y qué significa esto? Significa una suerte de división de las personas de acuerdo a las características que tengan y a los servicios que se les brinda. Y una de las cuestiones fundamentales es que esto tiene que ser notificado a todos los interesados, porque incluye a todos los vecinos. Y, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que es parte de los interesados, estábamos esperando un dictamen de la misma porque acá tiene que ver con la evaluación de factores ambientales y también con el crecimiento y desarrollo de la ciudad de Arquitectura. Así que es un tema que hoy por hoy se lo trató, pero no lo aprobamos porque nos parece que tenemos que escuchar a más diversidad de actores en esta ordenanza. Lo que sí, también tengo que destacar que dentro de la discusión que uno siempre tiene, siempre el Consejo se maneja dentro de un marco de respeto. Y en este caso pudimos imponer la posición de, digamos, de la oposición en este caso y entendieron de que no se debía saltar y se propuso para tres semanas la discusión del mismo. Así que esto fue lo de hoy, digamos. Yo presenté además otro proyecto que también lo derivamos a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, que tiene que ver con un reconocimiento a los trabajadores de la salud, particularmente a los sanatorios y clínicas que durante toda la pandemia estuvieron atendiendo a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, y que la están pasando bastante mal con respecto a la situación económica y financiera. Así que presenté un proyecto para que se los reconsigre, así como consideramos un proyecto también de miocería, de tiempo atrás, a todos los trabajadores esenciales que estuvieron en esta larguísima cuarentena, cerrados y que no podrían producir nada. Así que, en este caso, lo que pedimos es que el municipio tenga alguna contemplación o consideración con respecto a una rebaja en algunas tasas o algunos servicios que hacen, o que se haga un reconocimiento a todos los sanatorios, clínicas, laboratorios, y para, de alguna manera, no solo en el agradecimiento simbólico, sino también en el hecho completo en la cuestión económica, que las estamos en quiso. Todas las clínicas y sanatorias, de acuerdo a las notas que recibimos, están en una situación verdaderamente muy, muy difícil, y creo que si tienen que pagar todas las cuentas, tendríamos que echar bien su puerta. Así que, este fue un proyecto que vinieron en la mañana. En el año en curso sería, porque nosotros vamos a licitar por este año, el 2021, y no pusimos ni porcentaje, ni cuál de los rubros se le podría exhibir, porque me parece que le dejo en manos del Ejecutivo para que tenga conversaciones con las representaciones de clínicas y sanatorios, colegios médicos, operación económica, perdón, operación médica, y los representantes también de los quinesiólogos, laboratorios bioquímicos, para que se llegue a un acuerdo y podamos todos compatibilizar una suerte de reconocimiento, agradecimiento y equilibrio en los números. Así llegamos, mejor dicho, a un gran acuerdo entre todos. Así que no puse un tope, no puse porcentaje, justamente dejando abierta la posibilidad de una negociación superadora. Me diste pie a la contestación que le dije hoy a los concejales y al intendente. No se puede hacer el techo si no hace uno de los pilares básicos de una vivienda. No podemos empezar con una zonificación si no aprobamos todavía ni el presupuesto ni la ordenanza general tributaria. Así que me parece que más se puede tratar este tema si no se trata el otro que más importante. Esta fue la contestación. Tengo que decirles también que los concejales salimos a hablar con los vecinos, los concejales en este caso del bloque de la Unión Silvica Radical, salimos a explicarles que hoy no se iba a aprobar porque la verdad que salió entre gallo y medianoche. No salía. En la semana pasada dijimos que no se trate y nos dimos cuenta que dieron un despacho, el propio oficialista de CERN dio un despacho a última hora y lo ingresaron. Y esto a nosotros no nos gustó la maniobra y por lo tanto nos pareció que no es adecuado faltar a la palabra. Así que hoy no se trató, salimos a hablar con los vecinos, les explicamos y sobre todo porque hay una gran incertidumbre en lo que significa la evaluación de impactos ambientales. Nadie va a estar en desacuerdo que resistencia necesita crecer, desarrollarse, vigorizarse económicamente, pero siempre respetando la evaluación de impactos ambientales. Primero ya lo pasamos a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, vamos a citar a los actores, a sus representaciones de clínico, sanatorio, generación médica, etcétera, y colegio médico. Llegaremos seguramente a un entendimiento e invitaremos, porque en la Comisión de Hacienda y Presupuestos están todos los sectores de Hacienda y Presupuestos, invitaremos también al Ejecutivo Municipal a través de sus funcionarios y ojalá pueda ser el Intendente para llegar a un acuerdo en común. Así que esto tiene tres semanas para debatirlo extensamente y llegar a un acuerdo. Excelente. Bueno, primero un agradecimiento a toda la sociedad por haberse manifestado en un porcentaje muy alto en un día muy difícil porque es orgulloso por otra parte y además agradecerle la confianza que le dio a la oposición, en este caso, a nuestra representación por el trabajo que estamos haciendo. Y creo que el mensaje es ensordecedor en cuanto a la falta de acompañamiento a la gestión actual del Intendente de Asistencia. Creo que hay que hacer un mea culpa entre todos, pero fundamentalmente el primero que tiene que reconsiderar la gestión de gobierno hasta entonces es el propio Intendente. y es lo que nosotros pretendemos en una charla muy superadora, muy elevada por otra parte y respetuosa con el Intendente para que trabajemos juntos por la sociedad y no a espaldas de la misma sin escuchar el clamor de la comunidad.